Quien no pueda pronunciar bien a R, le disparo Tu, yo, si vos, de si verde, belde Ahora vos, de si verde, belde Ahora te toca vos, ay no, si no digo bien a palabra belde, me va a tocar igual que a los otros De si verde, verde, ah muy bien, como que has aprendido la lección Si, si, ahora como te llamas, ah, lobelto